Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. Engina Klyurek, uno de los actores masculinos más populares de las pantallas, enumera los proyectos uno tras otro después del silencio. Que rompió con la serie Mind Girl, y Engina Klyurek inició el rodaje de cuantas series de televisión después de la película. Let the Camino se ha abierto. ¿Cómo serán las nuevas series de Engina Klyurek? Star, tomará serie Lugares Muy Mala en las plataformas digitales más grandes. Del mundo Pantalla de Disney Plus tendrá que afrontar el guapo actor de Audiencia terminó el tiempo de su serie salió al aire en la estrella de televisión. De pronto Netflix abrió el camino para llegar se actuó en la película Brotes inalámbricos motor durante todo el papel principal en la película de verano en curso Jugadores jóvenes Tolga Sarta de Acción S. Especifica estas en los comentarios a Follow Re que agraden a los Senda Engina Klyurek Open Re. Pronto completa el rodaje de la película es una serie de proyectos para iniciar unos pocos directorio con nombre la historia de Peter Sacklyurek de una Bebida no es la película por los preparativos realizados escapees di el rodaje de la serie. Que constará de 8 episodios, comenzará en los próximos días. Engina Klyurek no dijo que la serie ahora interpretará a un Personaje Aún no se ha hecho una explicación sobre nuestros otros actores y el tema. Este probablemente se explica, pero el canal se ha anunciado. Hoy, el nombre del canal Digital Plus, que se prepara para entrar en el mercado turco, será publicada. Número de canales Será una de las series con el directorio principio durante la filmación de Gacian Tepi Región. Se dice que se rodará en Anatolia parece ser un lindo vídeo, estaremos rastreando el progreso que esperamos con ansias. Si quieres estar informado en la primera de estas novedades es suscribirte a nuestro canal. Para reencontrarnos. La pantalla de televisión en el encuentro con una nueva serie No Podemos Ir será. En la nueva serie Escape Pantalla Cercana, que está sufriendo el personaje de Zeynep Engina Klyurek. Este personaje de Mehmat comenzará a los cercanos donde incluimos 26 en el nombre del directorio. Se espera que. La cerveza para empezar a rodar en noviembre plus publicar Burbayar también se unió al elenco de la serie. También Adam Yilmaz es diferente palabra. Es larga en el elenco de la serie Zorluel es el aspecto de nuestro 26 es el es nuestro 26 es. Odio nuestra historia el amamos a su director, ganamos el récord para nosotros en la parte de atrás para trabajar. Pero se romperá y nos romperán de nuevo por dos materiales de guerra. Mira la transición de. Nuestras pantallas de mi gerente, parece que hora es. Antes de pasar a nuestro video, veo que algunos de nuestros valiosos espectadores que vieron nuestro video vieron el video pero no se suscribieron. Estaría feliz si te suscribes para respetar el trabajo y continuar con los videos, para la continuación de los videos, suscríbete a nuestra página y no olvides darle me gusta, adiós.